¡Spartan! Vuestra tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana del Guardian? Pues... Eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. Veo que ha llegado el momento. Buena suerte a todos y adiós. Están hacia el Pelican. Las armas. Tanaka, el sistema de seguridad. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan. Vamos a darle espacio a la señora, ¿eh? ¡Legado! Disparo al puerto. ¡A el peguín! ¡Ese es vulnerable! Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Buscad el panel de control. Tiene que estar por aquí. Lo tengo. Es lo enijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿A ella en el Guardian? El jefe maestro parecía creerlo. ¿Y si ella está allí, a dónde van? Lo averiguaremos en el Pelican. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocía. Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Spartan 2. Han registrado más operaciones que cualquier otro equipo de la UNSC. Son familia. Exacto. ¡Vienen Prometeos! ¡Legando al cuello del nivel 2! ¡A ese camión! ¡A ese del camión! ¡Puedo salvarme de un saludo! ¡Puedo salvarme de un saludo! ¡A ese del camión! ¡A ese del camión! ¡Su armadura está dañada! ¡Entra del fuego! ¡Empresado! ¡Protocolo de seguridad amurado! Nueva Alejandría de nuevo. Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir y para qué. ¿Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Tanaka tiene razón. Damos lo mejor cuando creamos algo desde la nada. Somos tenaces. Nos reconstruiremos siempre que haga falta. Más Andrés. Más Prometeos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! 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 Es que solo quedo yo. ¿Slone ha extendido y abandonado a su pueblo? Si Cortana está detrás de ese movimiento del Guardian, ha hecho más daño que él. Vamos a averiguar lo que ha pasado aquí. Y a asegurarnos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! ¡El Night se acerca! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Sistema veniado! ¡Tengo la armadura mal! ¡Tengo que atacar! ¡Armadura! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Ya estoy! ¡Descresa! ¡Esta vez no voy a apoyar! ¡Estámos! ¡Vamos! 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 ¡Ese está herido! ¡Vamos! ¡Eliminada hasta el último prometeo! ¡Protocolo de seguridad a una plaza! ¡Otra vez esa canción del Guardian! ¿De qué va eso? Será una señal de algún tipo. Estimulando algo. Llegando a superescalón cárido. ¡Transporte 3 al grupo, atentos! ¡Esa cosa se mueve! ¡No sé qué pasa! ¡Espera! ¡Acaba de parar! ¡Mierda! ¡Salí de... ¡A cubierto! ¡Adiós! ¡Vaya estructura! ¡Vaya estructura! ¡Vaya a las escaleras de... ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se caen, no será porque los Spartan la usen, como barra decimos así. Escanea. Busca una salida. ¡Ahí está el Guardian! ¡Seguid hacia el Pelican! El Pelican está algunos superescalones más. ¿Está lejos? Más de lo que querría, si no tanto como podría. ¡Hay Feeton apuntando a nuestra posición! ¡Moveos! ¡Seguid hacia también! ¡Vamos a la estupidez! ¡Mirad! ¡Seguid hacia el otro grupo! ¡Qué tensionante! ¡No se quedamos complicados! ¡Ya si te lo olvides! ¡ representation! ¡Cuidado! ¡Farmen! ¡Increíble! ¡Solvia! ¡Solvia! Este andamio no aguantará más ondas expansivas. El Pelican sigue sobre nosotros. Seguid escalando. Puede que al final esto se caiga. ¡A la mierda! Nos alicamos al piloto automático, llamando al Pelican. ¡Necesito ayuda! ¡Ayudadme! ¡No lo vas a morirte bien! ¡Gracias, Espartan! ¡Abro fuego! ¡El Pelican está ahí fuera! ¡Moveos ya! Las ondas expansivas se están juntando. Pasa cuando llegue a cero. ¡No quiero saberlo! ¡Al Pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡Aro! Ok. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sunayun. Un enclave sagrado precovenant en Sanghelios. ¿Hay un Guardian en el planeta de los delites? Si conseguimos que un equipo pueda acceder a ese Guardian. Sanghelios está vedado. Los jefazos no quieren meterse en la guerra del Inquisidor. Eso es porque no han oído mi brillante idea. Ese ruido es un patrón numérico cifrado. Pares de fase cuántica. Coordinadas del desliespacio para un mapa Forerunner. El equipo de Locke podría meter en el Guardian las coordenadas grabadas en Meridian y les llevaría al lugar al que Cortana llevó al jefe maestro. Tom, podemos detenerlo. Pero significa ir a Sanghelios. Haré los preparativos. Hay otro más. ¿Qué planea Cortana el jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sigamos adelante. ¿Dónde estamos? No hay ninguna comunicación. No hay enlaces a larga distancia. Lejos de cualquier parte. Nos trajeron aquí por una razón. Hay que buscar. La consola se encendió al acercarme. Acceded a la consola, si es Cortana. Cortana, Cortana, ¿me recibes? Sin respuesta. ¿Qué es este sitio? Un planeta Forerunner. ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos, Cortana nos ha traído hasta aquí. No puede estar muy lejos. Jefe, al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. Había civiles. Lo sé. Puede que no supiera lo que pasaría. ¿Y si lo sabía? Sabremos qué pasa cuando lo encontremos. Este lugar es increíble. Me pone la piel de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece... artificial. Y aún así orgánico. La doctora Halsi ya habría empezado a tomar muestras. A estas alturas ya habría averiguado las coordenadas exactas de este planeta. Al acceder a la consola se ha activado esa gran estructura. Puede que la señal que oímos signifique que ella está allí. Puede ser. Suena como un élite. ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Preparaos, equipo. ¡Llevado el demonio! ¡Granada! ¡Muríos! ¡El enemigo está herido! ¡Despejado! ¿Qué hace aquí el Covenant? Parecen confundidos. Creo que no llevan mucho tiempo aquí. Más enemigos. Preparaos. ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡He caído! ¡Echadme una mano! ¡Todo bien, jefe! ¡Ya estoy! ¡El enemigo dispara desde el saliente! ¡Buen trabajo, jefe! ¡Buen trabajo, jefe! ¡Destruidos! ¡Buen trabajo, jefe! Vuelvo a la tarea No, ese escudo estúpido nos lo impide ¡El demonio! Aquí hay una instalación, Ford Parece que el Comeran piensa que debería ser suya Sobrepasarlos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Es otro más de esos A ver ¿Y si los Covenant vinieran con ellos? Tiene sentido Cualquier nave atrapada en la burbuja del Desly Espacio Podría ser impulsada Sin duda nos conducen a alguna parte Jefe, mira ¿Qué hizo esto? Es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven, hablemos un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!